Revisando los discos viejos, los vinilos especialmente, encontré este disco que es de Henry Cough. Es una banda, se originó en el 69, es de la movida de Canterbury, del rock pro británico, principios de los 70. Yo lo compré este disco porque trabaja acá un guitarrista, digo trabaja porque decir que toca es medio raro. Es el guitarrista que se llama Fred Fritt, que toca muy bien, tiene un estilo muy particular, pero además interviene a la guitarra, hace la raspa con vidrios, la toca con hilos de pescar, la cogota, la desafina. O sea, por eso te digo, yo tenía una foto de él tocando la guitarra apoyada arriba de una mesa y estaba haciéndole cosas a la guitarra, era una cosa rara. Y el disco es raro no solo por lo que tiene adentro, sino si se fijan, entre todos los símbolos, está el símbolo de la hoja y del martillo. Yo este disco lo compré en el año 79, iba por la calle con esto. No sé si no me vio nadie o realmente es un símbolo, digamos, de la arbitrariedad de algunas cosas porque no veían que iba con el disco, con el logo comunista, abajo del brazo, adolescente. Así que me parece un disco muy valioso por eso y suena, es muy interesante para escuchar cuando no querés escuchar rock. El disco que completa mi colección de Bowie es David Bowie, The Collection. Un disco completamente prescindible para alguien que tiene la mayoría de los discos de Bowie. Pero bueno, qué sé yo, está bueno. Para llevar al auto, ponele. Entonces escuchás un poquito de cada cosa. La edición es horrible, no dice nada. Pero bueno, estaba ahí y no podía no tenerlo. Creo que este es el disco más caro que tengo. Es un disco de Genesis, Nursery Crime, disco que tenía en vinilo, un disco muy querido. Y esta es una edición japonesa que compré en la Galería Jardín. La apagué muy bien y tiene un par de particularidades muy lindas. Primero que la tapa es la escala, o sea, está reducida, es como una cabeza reducida de Jíbaros. Entonces está todo proporcionalmente al tamaño de un vinilo. Están las letras, están las letras como venían en el vinilo, que no las puede leer nadie. Entonces por suerte viene con un insert, donde están más grandes, pero están en japonés. Los discos que hace más tiempo que tengo son mis discos de cuentos. Cuentos infantiles, como verán, y después del Topo Gillo y de Anteojito. Aprendí a manejar el tocadiscos con estos discos. Imagínate, muy chiquititos. Primero me los regalaron mis viejos porque yo les pedía que todas las noches me leyeran cuentos, me leyeran cuentos, me leyeran cuentos, me compraron los cuentos grabados y me enseñaron a leer.